Hoy he visto en profundis del cielo Un día todo con un ojo en su interior Hoy son guiños, saludando en el panero Son insofables los caminos del Señor Y mientras reto Hoy he visto en profundis del cielo A lo bueno, a lo bueno, va por otros como yo Basta el vuelo, va por otros como yo ¡Como yo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!